Hola, episodio 8 de la Ham Series, temporada 1, episodio 8, es un leak de episodio 8, pero me, era un leak, me, al fin, y me apago el celular, pero, pero, voy a hacer otro episodio de la Ham Series, episodio 8, pero, más, era un oficial, la Ham Series, se encuentra 800 episodios, y un creador se llama, Raja Merer, yo, lo mismo, esta canción, ¡Suscríbete! El episodio 8 va, voy a hacer el episodio 8 en 4 de Enero 2021, pero un leak de Raham Series, episodio 8, pero no, pero... A ver, el episodio 8 de Raham Series es un episodio más leak, porque voy a hacer el 4 de Enero 2021, pero bye!